Así es, pero bueno, porque cambiando de tema y de hecho por cierto nada más hacer mención que el día de ayer también la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de los agresores del cosplayer, ¿no? Recordarás este caso que había generado bastante ruido por parte de la comunidad, que es una comunidad muy grande, la cosplayer, pues ya se da el resultado y señalan, nomás para comentarlo por si la gente no lo sabía, fue presuntamente el asesinato a raíz de un ataque que se da a su compañero. Él iba acompañando a una persona y el atentado iba contra esta persona y lamentablemente terminó perdiendo la vida o fue asesinado este joven, ¿no? Que había sido, que generó de hecho impacto nacional, ¿no? Esta situación. Al igual de este tema de los turistas extranjeros, australianos y americanos, una persona más detenida, residente de Ensenada, que junto con los que ya se encuentran detenidos, entre ellos una mujer y dos hombres, pareja sentimental y hermano de una de ellas, pues son las personas detenidas por este triple asesinato que se registró en Ensenada, al sur de Ensenada, y lo que terminó por hacer toda una pesquisa, una búsqueda y una línea de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Se cuestiona mucho las líneas de investigación que se tomaron, pero aún así, pues bueno, esos son los resultados y con el mensaje claro de que no habrá impunidad. Ya iniciaría el proceso judicial de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya, ahora sí, continuando con la información, porque creo que no se nos podía ir este tema, Jorge. Ex funcionarios de la administración de Francisco Vega de la Madrid, tres de ellos. ¿Por qué te ríes, Jorge? ¿Te da gusto esto? No me da gusto. La realidad es que una es que... Debería darte gusto. Una es que es exclusiva de Ciudad Capital, ¿no? Otra vez, repámpanos, repámpanos. Oye, ya me dijo una señora que le molesta que digamos eso. ¿Sí? Caray. Me dijo una señora, me dijo, es que, ¿por qué presumen sus exclusivas así? Le digo, no, es broma, señora. Sí. ¿No creen que vamos por la vida haciendo eso? Sí, no, no somos tan ridículos. Nos burlamos aquí de nosotros mismos y de esta parte del gremio que así lo anuncia, ¿no? O sea, realmente es como una burla hacia nosotros. Pero, este, pero, bueno... Pero es exclusiva. Eso nadie nos lo quita. Sí, eso nadie nos lo quita. No, pero además, Villa, lo que... Muchos de los argumentos del bonillismo se caen por sí solos, pues. Porque mientras el bonillismo dejó, este, prácticamente, como Adán Augusto López Hernández, que los juicios se quedaran sin efectos los de los casinos, ¿no? Para poder... En extrañas condiciones. En extrañas condiciones para poderse ver beneficiado. Pero, pues, todo parece indicar que económicamente o políticamente. Y, en el caso de Jaime Bonilla, pues, prácticamente dejó que se murieran los casos de Kiko Vega, que anunció con bombo y platillo a Amador Rodríguez Lozano. Y que, al final, la versión es que una, pues, sencillamente habría retirado la denuncia. Y la otra es que hizo todo lo posible para que no se investigara a fondo ni ese tema, ni el tema de Kiko Vega, ni el tema que ocurrió al interior de su, este, administración, denominado como el tema de los moches. El DIF, recordarás. Y el DIF también. También este episodio donde Brenda Ruacho de Vega estaba involucrada, se le había presentado una denuncia, y lo único que tuvo que hacer, que realmente ni siquiera supimos si ocurrió, y, de hecho, yo lo he litigado desde hace tiempo ya ese tema, y a la fecha me siguen dando largas y siguen ahí haciendo triquiñuelas, de ver si es cierto si pagó, o la que tan real es que pagó Brenda Ruacho de Vega estos siete, ocho millones de pesos para justificar o para determinar que ya no hubo acción penal en su contra por un recurso que había presuntamente desviado. Sí, que era un dinero para el Teletón y otro dinero para... La estancia infantil. Las estancias infantiles. Las estancias infantiles, pero además era también un dinero que se iba a ejercer para una asociación civil precisamente de estancias infantiles. Creen tus sueños, se llamaba esta falsa. Y el problema es que ese recurso se lo mandó directamente a su cuenta de banco. ¿Qué hizo Amador Rodríguez Lozano? Minimizando primero el tema, diciendo que solamente eran tres millones, ¿te acuerdas? Sí, habrá que ver si no lo mandó directamente a su cuenta de banco. Pasó de una triangulación de cuentas de banco, ¿no? Sí, dejó de ser triangulación para hacer cuart... Eh, cuartagulación, a cuartagulación. Oye, está muy raro que Amador Rodríguez Lozano ya tiene dos caballos árabes más, ¿no? Dos más. Incluso con un dromedario. No, no, no nos consta. No, no, eso es broma. Lo que decimos es que... No lo sabemos. Eso sí fue sospechoso, cómo se manejó ese dinero. Pero ese es uno de los... De cada caso que tiene Jaime Bonilla... Perdón, Jaime Bonilla Valdés sobre Kiko Vega. Por eso ese discurso que utilizó de bandera primero como morenista y luego ahora como petista de voy a meter a la cárcel a Kiko. Y cada vez que lo decía, él sabía que la gente se iba a llenar de odas y se iba a emocionar y se iba a plantear. Era como gritar viva México, ¿no? En algún lugar. Arriba Mexicali. O la ciudad donde presentarán, ¿no? Sí, claro. Voy a agarrar y voy a meter a la cárcel a Kiko Vega. Y la gente es nardecida, obviamente emocionada porque todos queremos ver a algún gobernante entre las rejas, un gobernante que haya cometido actos de corrupción. El caso, este, Villa, ahorita a partir de lo que nos vas a platicar, es que urgía que el gobierno de Marina del Pilar hiciera algo sobre los casos de corrupción de Kiko Vega. Porque todo el mundo menciona a Kiko Vega y todos señalan a Kiko Vega, pero nadie le presentaba ningún tipo de recursos ni ni de nada, ¿no? Sí, efectivamente. Y tanto que se ha cuestionado la administración de Francisco, perdón, de Marina del Pilar Ávila Olmeda, precisamente por este caso que ella, cuando recién asumió en el cargo, comentó, este expediente es un desastre. La verdad es que Guillermo Ruiz Hernández, el propio Jaime Monilla, Amado Rodríguez Lozano, la Auditoría Superior del Estado, hicieron un desastre con esta denuncia y con esta investigación. Y la verdad es que es muy poco probable que haya un proceso. Esto fue lo que comentaba la propia gobernadora cuando recién asumía y era cuestionada por este tema. Han pasado ya varios años. Esto fue desde el 2020 cuando se presentó la denuncia por parte de Eva Rodríguez, entonces diputada, junto con el entonces Auditor Superior del Estado. Se me hace que era García Castro, si mal no recuerdo. No recuerdo muy bien si era él ya, el auditor, pero era un auditor que se tenía en ese entonces, ¿no? Han pasado ya cuatro años. Tres de estas personas, de los que voy a identificar con nombre de Isauro, Miguel Ángel y... me falta otra persona por acá. Isauro Miguel Ángel y José Luis. Los cuales ocupaban cargos de subsecretario de Planeación y Presupuesto, coordinador de gabinete, tenían cargos de poder, cargos de nivel dentro de la administración pública y se les acusa directamente de haber realizado depósitos con dinero de recurso público a cuentas de empresas que muchas de ellas, noventa y una empresas, algunas fueron calificadas como fantasmas, otras fueron en dudosa procedencia porque estaban ubicadas en domicilios extraños, otras de reciente creación, otras de las cuales no hubo ni un solo trabajo, simplemente se les hizo el depósito correspondiente, en fin. Mil quinientos millones de pesos desviados a noventa y una empresas, de las cuales hicimos, de hecho, hace años una publicación al respecto, rastreando precisamente estas empresas, en las cuales, pues, no hubo forma de comprobar si se hizo realmente o no un trabajo, salvo en dos, tres de ellas, ¿no? Pero en las demás, todo quedó, pues, al aire, ¿no? Incluso una de estas empresas estuvo involucrada en el juicio contra César Duarte en Chihuahua, y por eso se cree que era una empresa que se utilizaba por los gobernadores para desviar recursos, y de hecho se presentó el juicio a esta empresa, fue también uno de los puntos claves para sancionar a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y, pues, estas empresas quedaron exhibidas, el propio gobierno quedó exhibido, y estos tres sujetos que son, digamos, las piezas principales, no por ser autores intelectuales, sino por haber realizado la ejecución directa de la distribución del recurso, habían quedado absueltos, Jorge, habían quedado absueltos hace como un año, nadie nos habíamos enterado, y ya habían quedado absueltos gracias a la determinación de los magistrados de la Quinta Circuito, Gustavo Medina Contreras, muy amigo, por cierto, de Perla del Socorro y Barra, exgobernador, exfiscal de Baja California, Sonia Mireia Beltrán, y Miriam Niebla Arámburo, esta última también muy cercana o de muy buena relación con Marister Rentería, que también tuvo una relación en un momento con el propio gobierno. Estamos hablando de un tema penal, y estamos hablando de que llevó su proceso judicial como todo cualquier otro, y se fue hasta la quinta sala, donde ya mencionaba, había las dos magistradas y el magistrado que le dieron la absolución y le dijeron, tú no hiciste nada, ve con Dios. ¿Cuál fue esto? Lo que logra es que se logran amparar el propio gobierno del Estado y les terminan concediendo el amparo, y con esto también la oportunidad que se reabra el caso. Es, además de esto, vía de este proceso judicial que no soltó la consejería jurídica del gobierno de Baja California, y en eso también habrá que identificar, ¿no? que llevaron bien el camino jurídico porque eso es lo que se necesita, lo entendieron y lo llevaron a un buen tramo donde ahora pues tendrán que fortalecer el trabajo jurídico, ¿no? Porque también los propios imputados tendrán pues la manera jurídica de llevarlo. Pero sí, pues uno se cuestiona por qué, estando todos los elementos y políticamente hablando, lo anunciaban y lo anunciaban y lo decían, al final dejaron morir este caso. Y no solamente eso, sino que estamos hablando aquí de un tipo penal. Oye, ahí Pong fue como el matador en el minuto 90, en el 98, ¿no? Empujó a estar. Tres, dos, uno. Y pongo ahí en la patadilla y alcanzó a entrar. Y el equipo, ¿no? El equipo. El equipo metió el pie de... El equipo se aventó el gol. Como Luis Hernández aplicó. Sí. Y terminó... Espero que no pase lo mismo contra Alemania. Es decir, empatamos, pero nos sacaron del mundial, ¿no? Entonces esperemos que... Porque están representando al gobierno Baja California. O sea, no es que sea el marinismo, al final el marinismo sacó el tema y las papas del fuego, pero están representando a los bajacalifornianos. Esto es el tipo penal. Ahora, ¿qué pasó con el tipo administrativo? ¿Qué pasó con Vicente Espinosa? Que fue todo un fraude como funcionaria y que al final del día hasta como política partidista con estos cambios que hizo entre Morena y el PT. Pero, ¿qué pasó con el trabajo que se está haciendo? Ahora también le corresponde a Rosina del Villar analizar este tema porque tendría que abrirse también un expediente o ver por qué se concluyó lo administrativo o a lo mejor nunca se abrió porque solamente los que tenía abiertos recordarás estos dos casos en un año que hizo Vicente Espinosa no era ni siquiera de ella. Era un trabajo que ya se tenía desde Kiko Vega. Entonces, ahora, desde lo administrativo tampoco se hizo nada sobre este caso y es donde tendrá que quedar evidenciado también Vicente Espinosa y ahora la responsabilidad de Rosina del Villar de trabajarlo también porque una cosa es lo penal y otra cosa es lo administrativo y no tiene que haber algo penal o resolvérselo penal para que también ellos puedan interponer algo administrativo. Ha sido una vergüenza la Secretaría de la Honestidad y Función Pública tanto en la administración de Bonilla que eso lo hemos señalado evidenciado no hay otra vez más Ah, pero no fue en el sistema anticorrupción porque ahí sí lo destrozan Sí, sí. ¿Cómo? Embaten, tiran un embate, ¿no? Como ahora, pues bueno, también Rosina del Villar tendrá que explicar qué va a pasar porque ya le hicieron lo propio, lo jurídico con el equipón Ahora será ver cómo resuelven también lo administrativo Ahí vamos a decirle matador a ver a Juan José Pon a ver si saca este tema Ahora, lo que va a pasar es que el tribunal colegiado de distrito determinó que la sentencia que emitió el tribunal local no era o le carecía de una serie de elementos para poder hacer este emitir esta sentencia y le ordena que revise el caso que considere ciertos puntos para poder evaluar una nueva sentencia aún queda en manos del tribunal local o sea, el tribunal local va a tener que emitir una decisión un posicionamiento al respecto y emitir una sentencia vamos a ver si continúa esto en juicio o vamos a ver si los en qué termina porque si cae en la misma sala pues ya vemos que hay algunos cercanos es lo que te voy a decir porque vuelve a quedar en el tribunal y con esto también pero ahora sí ya sabemos hace dos tres años no sabíamos ahí le avisamos al equipón que nos avisen cuándo va a ser la sentencia o van a tener que terminar la sentencia para igual hacer presencia y ver cuál es la decisión que toman los magistrados estaría interesante pero bueno te hablamos de frente entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia en el epicentro informativo y ver cuál es lo que sucede